Tus preguntas, reflexiones, dudas, denuncias, información. En Getafe Radio te ofrecemos la posibilidad de que sean oídas. Getafe Radio, la emisora de ámbito local que te trae las noticias de tu ciudad contada por sus protagonistas. De lunes a viernes, las mañanas de Getafe Radio, de 10 a 1. Descarga la aplicación de Getafe Radio en tu móvil y escúchanos. Getafe Radio, te suena. Comienza Alza tu voz. Presenta y dirige Yolanda López. Soy Yolanda López y esto es Alza tu voz. Alza tu voz porque tú también tienes algo que decir. Espacio donde se podrá abordar todo tipo de temas y situaciones sin censuras. Donde reconoceremos, aprenderemos y pondremos todo aquello que necesites encima de la mesa. Alza tu voz tocará un tema delicado que está ahora mismo en nuestra actualidad. El derecho a vivir o a morir. La eutanasia. Junto a dos de nuestros colaboradores, Alma y Pedro Mata, que abordarán el tema con la delicadeza y el respeto que merecen. Aptましょう. Apt Lösung. Apt legends xHeart. La muerte es un castigo para algunos, para otros un regalo y para muchos un favor. Buenas tardes Pedro Mata, buenas tardes Alma. Tema delicado el que vamos a tratar hoy. Sí, bastante. ¿Empezamos contigo Pedro? Vale, si queréis os explico un poquito la historia de la eutanasia. Vamos a empezar con la antigua Grecia, ¿vale? La eutanasia lo planteaba por problemas morales, ya que la concepción de la vida era diferente y una mala vida no era digna de ser vivida y no suscitaba discusiones. Ya Hipócrates en su día prohibió a los médicos la eutanasia activa y la ayuda para cometer suicidio. En la Edad Media se produjeron cambios, ya que con la eutanasia, el suicidio y el aborto fueron considerados como pecados bajo la visión de creencias religiosas cristianas, porque las personas no pueden disponer libremente sobre la vida que fue dada por Dios. La muerte repentina era considerada como muerte mala, ya que había que estar conscientes para despedirse de familia y amigos y presentarse en el más allá con conocimiento del fin de la vida. La llegada de la modernidad rompe con el pensamiento medieval. Las perspectivas cristianas dejan de ser la única y se conocen y discuten las ideas de la antigua clásica. Con el avance de la medicina se descubren que la salud puede ser alcanzada con el apoyo de la técnica, de las ciencias naturales y de la medicina. A comienzos del siglo XX, en numerosos países se fundan sociedades para la legalización de la eutanasia, ya que por escasez económica, en la Primera Guerra Mundial sustentaba la matanza de delisiados y enfermos mentales. Y en el presente se sustentan diferentes opiniones sobre la eutanasia, que no llegan a ningún tipo de fin. Alma. Bueno, yo... Esto que tengo es un poquito más actual. Yo he querido reflejar como una definición de la eutanasia. Es el acto de provocar intencionadamente la muerte de una persona que padece una enfermedad incurable para evitar que sufra. Una muerte sin dolores, molestias ni sufrimientos físicos. Bueno, yo creo que voy a dejar que hable un poquito más mi compañero Pedro. Y luego ya en algunos puntos, pues, rebatiré siempre desde mi humilde opinión. Yo no soy una experta ni mucho menos. No, tampoco. Pero, bueno, y desde luego siempre doy el respeto hacia todos los puntos de vista. Y quiero que quede claro que, aunque yo luego refleje mi punto de vista personal, pienso que todo el mundo debería de ser libre para elegir. Pedro, ¿te parece si vamos viendo los diferentes tipos de eutanasia, que es a lo que tú quieres puntualizar algo? Sí. Vale, perfecto. La eutanasia se puede clasificar según sus criterios. El primero es según su finalidad. Puede ser una eutanasia piadosa, es decir, cuando se practica con el fin de aliviar los dolores y sufrimientos de un enfermo, como bien ha dicho la compañera. Puede ser una finalidad económica, es decir, aquella preactiva con el exclusivo fin de provocar la muerte de un sujeto para evitar los gastos económicos, presentes o futuros, que exige el mantenimiento de esta persona. Sigue, sigue, Pedro. Ah, vale, perdón. Eutanasia eugenésica, aquella que se dirige al mejoramiento de la raza humana, interviniendo en los rasgos hereditarios para evitar malformaciones y enfermedades. Eutanasia criminal, consiste en eliminar personas socialmente peligrosas. Eutanasia experimental o solidaria, consiste en matar a una persona para salvar a otras personas. Y eutanasia natal, efectuada a recién nacidos generalmente ante retrasos mentales o malformaciones, que supondrían limitaciones en su vida posterior. Alma, ¿cuáles tiras tú por ahí? Yo, bueno, pues tengo aquí reflejados dos tipos de eutanasia, pues que estaría la llamada eutanasia directa, en la que se adelanta la muerte de una persona que tiene una enfermedad incurable, como hemos dicho anteriormente, y que está a su vez, pues se divide en dos clases. Una es la activa, que básicamente se consigue la muerte del enfermo mediante fármacos letales, y la pasiva, que consiste en la consecución de la muerte del enfermo suspendiendo el tratamiento médico y cualquier tipo de alimentación por cualquier día. Esa se utiliza para los enfermos terminales de cáncer. Ya, sí, pero yo aquí me pregunto, y siempre desde mi humilde opinión, ¿vale?, que no quiero que nadie, por favor, si alguien se siente ofendido, pido perdón por la antelación. A ver, si la eutanasia es provocar la muerte de una persona enferma, ¿quién nos puede asegurar, o sea, para que no sufra, quién nos puede asegurar que en el primero de los casos, administrándole fármacos letales, no están sufriendo? ¿Cómo, cómo? Espera. En el primero de los casos que he dicho, que es la eutanasia activa, dice que provocan, consiguen la muerte del enfermo mediante fármacos letales. ¿Quién nos dice a nosotros si es por prevenir el sufrimiento que con esos fármacos letales no está sufriendo más el enfermo? Se supone que será muy fulminante eso, que te dejan dormido, que te dejan que no sientas mi pareja. Sí, pero por ejemplo, la morfina que es utilizada en muchos casos de enfermedades que por desgracia no pueden ser aliviadas o, por ejemplo, la morfina, yo creo que no tiene ningún tipo, no lo sé, no tiene ningún tipo de, es decir, es dormir a la persona y... No duerme a la persona. A ver, puede dejarla medio sedada o en algunos casos, dependiendo de la dosis, a lo mejor la puede sedar, pero no sé hasta qué punto esa persona no sufre. Yo he visto a personas terminales, a una persona muy allegada a mí... Ay, perdón. Te lo digo yo si quieres. Y estaba con morfina, pero... Yo creo que llevas razón, Alma, porque yo también lo he visto, y una persona sedada yo creo que siente y padece. Sí, sí, eso sí. Porque yo he visto a una persona sedada terminal, según estaba acabando su suspiro, llorar. O sea que... Sí, sí. O estarse mordiendo el labio. Ah, pues sí, vale, vale. Que pensaba que, digo, mediante la morfina que no... Sí, yo opino como ella por eso. Por un... Esto personal pensaba que no, pero... Entonces pienso que, no sé, por eso digo que de mi punto personal, yo no sé hasta qué punto nos pueden asegurar que con estas cosas la persona que está enferma no sufre, si lo que se intenta es que esa persona no sufra, ¿vale? Entonces, en el segundo de los casos, pues si le quitas el tratamiento al enfermo, lógicamente se va a encontrar peor de lo que está con el tratamiento, se supone, en un principio, ¿no? Pero si además le añades que también le quitas cualquier tipo de alimentación por vía, que además muere también desnutrido y deshidratado. O sea, no sé si os habéis puesto a pensar alguna vez qué tipo de muerte tiene que ser esa. O sea, te quitan los fármacos que algo te están aliviando, el dolor... El agua, el suero... Luego encima te quitan el alimento y todo. O sea, es que yo, para mí, tiene que ser una muerte horrorosa. Y de lo que se trata es de que el enfermo no sufra, le vas a hacer sufrir más hasta que muera. Entonces, bueno, pues... Sí, sí. Y bueno, os he hablado de que había dos tipos. Hemos hablado de la directa y la indirecta, pues es aquella que lo que hace es intentar paliar el dolor y el sufrimiento de la persona enferma. Y para ello se le suministra una serie de medicamentos que como consecuencia no intencionada, entre comillas, pueden producir la muerte de la persona enferma. Y yo me vuelvo a preguntar, ¿cómo puede ser no intencionada? Es intencionada desde el momento en que se decide dar al enfermo fármacos para producirle la muerte. O sea, a mí eso de no intencionada no me sirve. Y me vuelvo a preguntar, al no ser intencionado, entre comillas, ya eso nos quiere decir que no sufren. Cuando le estás dando... Otra vez volvemos a lo mismo. ¿Le estás dando fármacos para producirle la muerte? O sea, es algo que yo son cosas que a lo mejor, desde mi ignorancia, no logro entender. Pero, Alma, ¿tú estás a favor o en contra de la eutanasia? A ver, es un tema... Yoli, es que esto es un tema muy delicado, ¿sabes? Pues, entonces, yo... Yo, personalmente, no. O sea, ni para mí ni para ningún ser querido mío, para ninguno. A ver, yo... Es que es un tema bastante... No, la pregunta es fácil. Sí, no, no, por supuesto. Igual que se la ha hecho ella. ¿Estás a favor o no estás a favor de la eutanasia? Es que no, pero con explicación. Es decir, a ver, se supone que se debería, como hemos estado hablando anteriormente, se supone que se debería dejar... A ver, ¿cómo lo explico? Sí, explícate, Pedro. Que decidiera la persona. Pues ya está, pero eso es eutanasia. Sí, claro, pero que no estoy a... Sí, vamos, sí, estoy a favor. Ya está, igual. Yo es que, claro... Yo sí estoy a favor de la eutanasia. Estoy a favor, como Pedro, que tartamudea mucho y no sabe explicarse. Digo yo que querrá decir eso. Sí, sí, perdón. Yo creo que he llegado a un punto. Creo que todo ser humano tiene el derecho a decidir si quiere vivir o no quiere vivir. A ver, una persona que es consciente que también está en esa eutanasia, la persona que es consciente, que nadie decide por ella, que esa persona no aguanta más y quiere poner fin a su vida. Ahí lo puedo entender un poco más, pero que otra persona decida por ella es lo que no logro entender. Y yo pienso que a un ser querido siempre te aferras, en mi caso, llamarme egoísta o lo que sea, pero siempre te aferras al más mínimo resquicio que pueda haber, porque la ciencia avanza mucho y piensas... No estoy de acuerdo contigo. ¿Quién te dice que en ese espacio de tiempo no sale la cura? En ciertas enfermedades no estoy de acuerdo contigo. Es más, ver sufrir tanto a una persona que quieres, llega un momento en que tú pides que por favor acabe todo. Precisamente porque la quieres. Y yo te entiendo. Por eso digo que es un tema muy delicado y que cada persona lo vemos de una manera diferente. No sé. Yo te entiendo a ti perfectamente. Y a todas las personas que están a favor de la eutanasia, yo los entiendo perfectamente. Por eso, también decantarte de un lado o de otro, yo, en mi caso personal, yo creo, o sea, yo para mí no creo que lo quisiera, pero lo que tengo claro es que para ningún ser querido mío lo querría porque yo me agarro a cualquier resquicio de esperanza que pueda haber, que haya una solución para mantener con vida a ese ser querido. Aunque mientras llegara a ese resquicio de esperanza que sería como una quimera, ¿estás viviendo, estás viendo como está...? ¿Estuvieras viendo sufrir a esa persona al límite? Lo he pasado. Bueno, es como todo. Lo he pasado. Pero yo siempre tenía esa esperanza de que iba a llegar la cura. Aunque fuera en el último momento, yo siempre he tenido esa esperanza, siempre me quise agarrar a eso. Pedro, ¿qué más me puedo decir sobre la eutanasia? Si haces el favor, Pedro, a ver si un poquito más despacio que nos enteremos bien de lo que nos quieres decir. Pido perdón antes de todo porque no sé qué pasa. ¿Vienes acelerado? Sí, no sé por qué, pero bueno, pido perdón. Un poquito más despacio y así te podemos entender mejor. Pues bueno, pues también puede ser la de por sus medios, es decir, que se divide en dos, positiva y negativa. Positiva es muerte por omisión o acción, que es un poco lo que hemos estado hablando. Es cuando una persona con fines eugenésicos, es decir, lo que he dicho antes de intentar mejorar la raza humana, actúa sobre un enfermo de forma directa, positiva o activa, provocándole la muerte, que es lo que queda un poco... Y negativa es muerte por omisión, es decir, cuando la persona deja de hacer algo que le permite proseguir con la vida del enfermo, omite practicar o seguir practicando un tratamiento activo. Es un poco de lo que hemos estado hablando anteriormente de los tipos de eutanasia que hay. ¿Qué más tienes? Y según su voluntariedad. Eutanasia voluntaria, es decir, aquella en que la decisión la toma el paciente directamente o terceras personas, obedeciendo los deseos que ha expresado el paciente anteriormente. Eutanasia involuntaria, aquella en la que la decisión la toma un tercero sin el consentimiento de un pariente capaz de expresar su elección en contra de su voluntad. Ese es el caso que tú decías. Sí. Y eutanasia no voluntaria, aquella en la que la decisión la toma un tercero sin que haya posibilidades de conocer la determinación del enfermo debido a que éste no tiene la capacidad para elegir vivir o morir. A eso también me refería. Que es un poco a lo que se está refiriendo la compañera. Sí. Bueno, yo es que... Si es verdad que yo siempre digo desde lo he dicho antes, o sea, que seas tú quien elijas si quieres vivir o morir o que lo hayas dejado dicho como ha dicho Pedro antes, que tú legalmente o de alguna manera... Sí, bueno, eso ya es... Y lo que pasa es que necesitas una mano ejecutora o llámalo como quieras. Pero yo siempre, desde el punto de vista, o sea, diciendo que seas tú quien lo eliges. Exacto, a eso me refiero. Que cuando es uno, es la misma persona la que decide estoy pasándolo mal, estoy sufriendo mucho... O si llega el caso en que yo me veo así, doy permiso de autorización para que me realice la atanasia. Aunque siga diciendo lo mismo, cuando ves a una persona sufriendo que no puede decidir. De esa manera, yo creo que lo más justo y digno es quitarle el sufrimiento. Pero es que yo no veo... A ver, yo no veo que no sea digno el luchar porque una persona a la que quieres... Alma, llegas a un punto en el que no... En el que ya ni siquiera tienes fuerza, es que ya ni luchas. Vamos a ver. Ahí vamos a dejarme un ser el tema. Pero, bueno, ya está. Vamos a ver qué más tenemos. Alma, ¿sigues tú con más que traigas? O Pedro, ¿quién sigue ahora? No, no, me da igual. Que siga Pedro. Vale, pues ahora os traigo otros conceptos relacionados con lo que es la eutanasia o que suelen relacionar con la eutanasia. Suicidio asistido. Cacotanasia es la realización del suicidio por decisión libre y voluntaria del enfermo en las circunstancias en que se justificaría la eutanasia llevado a cabo con la ayuda de otra persona que en el caso de ser un médico se denominaría suicidio médicamente asistido. Cacotanasia es la eutanasia que se impone sin el consentimiento del afectado. Distanasia, es decir, significa posponer el momento de la muerte recurriendo a medios artificiales pese a que no haya opción de recuperación con el fin de prolongar la vida del enfermo llegando a la muerte en condiciones inhumanas. Normalmente esto se hace según los deseos de otros como familiares o médicos sin pensar en el interés del paciente. Aquí entraría lo que tú dices si tú dejas que una persona llegue a estos límites. ¿Puedes repetir lo último, por favor, Pedro? La última que has dicho. Llegando a la muerte en condiciones inhumanas. Normalmente esto se hace según... Repíteme, entera, el nombre y cómo se... Distanasia. Es decir, significa posponer el momento de la muerte recurriendo a medios artificiales pese a que no haya opción de recuperación con el fin de prolongar la vida del enfermo llegando a la muerte en condiciones inhumanas. Normalmente esto se hace según los deseos de otros como familiares o médicos. Ya, pero es que yo no lo veo con el fin... Ay, perdona, que te he cortado. No, no, no. Seguir, seguir. Yo no lo veo con el fin de alargar. Que sí, lo que intentas es alargar que en ese espacio de tiempo pueda haber una cura, una solución a ese problema. Yo sé que hay problemas que son incurables, pero no sé. Pienso, cuando es una persona que, bueno, pues que no te atañe, pero cuando es una persona a la que quieres, yo para mí sería muy duro tomar esa decisión cuando pienso que en cualquier momento pues ¿quién te dice que no pueda llegar una cura? Yo es que es en lo que siempre me he basado. Entonces, por eso lo llevo mal. Pero siempre desde el respeto, siempre desde el respeto, porque pienso que cada persona tiene o debería de tener por lo menos el derecho a elegir, sobre todo cuando es para uno mismo. Nos ha llegado un mensaje de un oyente, lo voy a leer. Buenas tardes, Getafe. Ya que la ley se ampara en el derecho de decisión de la propia persona para decidir como el caso del aborto, debería ser el mismo caso para enfermos terminarles, estén o no conscientes, para ejercer ese derecho. Por cierto, Pedro, nos gusta cómo hablas. Pues hoy no es el día, pero no. Sí, además tengo que decir al oyente que haya sido que tenéis que seguirle más porque hoy no es su día, tengo que decirlo. Sí, 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 pero bueno. Yo creo que el tema le está poniendo un poco nervioso. Bueno, lo que nos está queriendo decir nuestro oyente, bueno, que... Sí, que sea... Que igual que con la ley del aborto, que por cierto es un tema que estamos preparando también, ¿verdad, Pedro? Yo es que me reitero en lo mismo. Es que cada uno libremente debería de... Yo estoy totalmente de acuerdo en eso. O sea, una cosa es lo que yo sienta personalmente, que a lo mejor es, no sé, un poco la... No sé si puede llevar a la confusión. Una cosa es lo que yo sienta personalmente desde, pues no sé, desde mi ignorancia siempre lo estoy diciendo. Y otra cosa, yo siempre he dicho que estoy de acuerdo y creo que lo he dicho como dos o tres veces ya, estoy de acuerdo en que cada persona tenga el derecho a elegir. O sea, es que... Vamos, yo lo veo de lógica. ¿Me vais contando más cosas y así seguimos debatiendo? Sí, pues seguimos. Pues otra más es el enfermo terminal. Es el que padece una enfermedad irrecuperable, previsiblemente mortal a corto plazo. Se considera terminal cuando es una enfermedad de evolución progresiva, con un pronóstico de supervivencia inferior al mes, debilidad grave cuando algún órgano vital deja de funcionar y se resiste a medicación, dando lugar a complicaciones irreversibles. Sí, pero realmente lo de ponerle nombres a la eutanasia diferentes o demás es... Bien asunto. Sí, es llegar al mismo lado. Claro, es que no se está tratando nada más que de lo mismo, sino de que lo que deriva es que el motivo es diferente, depende por el tipo de enfermedad, cómo lo estés llevando, pero al final el desencadenante... Sí, de hecho, además he dicho que eran otros conceptos relacionados a lo que es la eutanasia, que van dirigidas a lo que es la eutanasia, que es lo que estamos hablando hoy. Alma. Sí, no, bueno, yo... Pues no sé... A ver... Acércate el micrófono. Ahí. Pues en muchas ocasiones, pues los responsables de ejecutar la eutanasia... Bueno, en muchas ocasiones no. Los responsables siempre de ejecutar la eutanasia suele ser, y siempre desde lo general, con el apoyo de familiares, los médicos. ¿Vale? Entonces, sin embargo, bueno, pues hay casos pues donde el enfermo, que es lo que estábamos hablando antes, pues se encuentra en condiciones de elegir. A ver... Yo lo que quiero que quede claro es si el enfermo está consciente y decide, me vuelvo a retirar en lo que he dicho antes, y decide no seguir adelante porque no puede más, es entendible. Otra cosa es que yo lo hiciera, que es a lo que yo me refiero, pero... Y los familiares igual. O sea, hay familiares que no pueden ver a un familiar sufrir y yo lo entiendo perfectamente. Entonces, yo entiendo que tomen el paso. Si yo lo entiendo. Entonces, a ver, yo antes he dicho que no desde mi punto de vista. Que no estoy de acuerdo, pero desde mi punto de vista. No a nivel general. Si es a nivel de general, por supuesto que sí, porque vuelvo a repetir que cada persona debería, si no la tiene, deberíamos de tener la opción de elegir sí o no. Porque luego ya, dependiendo de cada persona, pues en vuestro caso sería sí y en el mismo, o sea, en el mío, sería no. Pero eso ya es personal de cada uno. Pero pienso que la ley debería ampararnos a todos, que para eso está. Entonces, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, una cosa es mi punto personal y otra cosa ya es el general. Pues vamos con la diferenciación de tipos de eutanasia. Eutanasia autónoma y heterónoma. En la autónoma es el propio paciente el que prepara los medios para su muerte y la provoca. Se plantea el problema de su proximidad con el suicidio. En la heterónoma el enfermero, el enfermo, perdón, necesita la acción u omisión de terceros para morir. Siempre va a ser todo lo relacionado con la eutanasia siempre va a ser así. Eutanasia directa y eutanasia indirecta. La primera consiste en la realización de un acto que deliberadamente provoca la muerte del paciente, mientras que la indirecta es la acción en que la muerte o la previación de la vida puede resultar como efecto secundario no pretendido. Eutanasia activa y pasiva. En el primer caso la muerte del enfermo se produce mediante una acción, mientras que en el segundo se realiza mediante omisión. La eutanasia voluntaria e involuntaria la primera es aquella que tiene lugar con el consentimiento del enfermero, mientras que la segunda se produce sin ese consentimiento. Y la eutanasia y la cocotanasia se diferencian en que la segunda consiste en una eutanasia que se impone sin el consentimiento del afectado. Es un poco lo que siempre siempre desencadenan lo mismo. Y la eutanasia y la distanasia. En realidad son términos antigónicos y la distanasia procura prosponer el momento de la muerte recurriendo a cualquier medio artificial con el fin de prolongar su vida a toda costa, llegando a la muerte en condiciones inhumanas. Aquí se buscan ventajas para los demás, ajenos al verdadero interés del paciente. Siempre va a ser todo lo relacionado con la eutanasia siempre va a ser de este tipo. Almadín. Yo aquí he puesto un poco lo que defienden los defensores, los que creen en la eutanasia y los detractores. Entonces, los defensores aseguran que evitan el sufrimiento de la persona enferma y que rechaza la prolongación artificial de la vida que lleva a situaciones indignas. Yo, bueno, los detractores, ya sabéis todo es mi punto de vista, los detractores, sin embargo, pues consideran que nadie tiene derecho a decidir cuándo termina la vida del prójico. Yo en eso también estoy de acuerdo. O sea, lo mismo que digo que cada uno tendríamos que tener esa libertad para elegir, también soy de la opinión de que no deberíamos elegir cuándo tiene que terminar la vida de otro. Para mí eso también es importante. Ya, pero yo creo que también como ha dicho Y luego que no se nos olvide que no solamente es en terminales, hay gente que a lo mejor lo que tiene es una parálisis que solo puede mover la cabeza y está el resto de su salud entre comillas está bien. Está bien. Pero claro, ¿cómo vives así? A ti te gusta. Yo creo que para tomar esa decisión o para pensar, yo creo que lo primero que tendríamos que preguntarnos es ¿yo qué haría o yo qué pensaría si yo estuviera así? Por ejemplo, en el mismo ejemplo que has puesto de las personas que tienen parálisis, es que en muchos casos, porque yo he estado viendo ciertas cosas, es que por ejemplo la persona que lo cuida, que normalmente es familiar, madre y tal, llega a un punto de pensar que dice es que cuando yo falte, porque a lo mejor la madre es mayor, cuando yo falte, ¿qué le va a pasar a mi hijo? ¿Qué va a ser de mi hijo si yo falte? Entonces, a lo mejor tiene que llegar a esa conclusión de que pues... Y que vida es esa si no puedes hacer nada, nada más que estar tendido en una cama y mover la cabeza de un lado a otro. Pero a lo mejor la cuidadora, su madre por ejemplo, puede cuidar de esa persona, pero ya llega un momento de que a lo mejor con más edad o que pase cualquier tipo de cosa, por desgracia, pues no pueda cuidar de esa persona. Entonces, ¿sabes? ¿Cómo quién me ampara para que pueda yo seguir con la vida de mi hijo como yo pudiera seguir con ella? ¿Sabes? Yo voy a hablar, quizá no debería, quizá no debería hablar en este punto, pero voy a hablar. Habla, habla. Bueno, conozco un caso, tengo un casillo muy cercano y no creo, no creo que el día que faltara la madre, esta criaturita se fuera a quedar sin cuidados y, de hecho, creo que esta madre pondría todos los medios a su alcance cuando viera que ya no podría seguir mucho más para que a su hija no le faltara de nada. Pero si eso no se duda, o sea, quiero decir, eso es lógico. Sí, pero por el hecho, yo creo que aquí a lo que se va es un poco a la madre pues llega al final, ve que no va a poder cuidar de su hijo o de su hija, ¿qué hace? ¿Pide la eutanasia para su hijo o para su hija? Yo pienso que en este caso tampoco la pediría, o sea, pienso que al contrario, lo dejaría todo dispuesto para que a su hija no le faltara de nada. Si la cabeza de esa persona ya está bien, tendría que decirlo ella. No. No está bien. ¿En caso de que no? En este caso, no. O sea, sería la madre la única. Exactamente. Y yo, vamos, yo ya os digo que vamos, es que estoy casi segura de que lo dejaría todo dispuesto para que a su hija no le faltara nada y tuviera los mejores cuidados del mundo entero. No, yo me refería, no, creo que no se me entiende. Yo me refería al tema... No, sí, se te ha entendido perfectamente. Lo que pasa es que ella como lo vive en primera persona, ahora acabo de caer de qué estás hablando. No había caído. He caído ahora de qué estás hablando. Claro, pero es que volvemos a lo mismo, pero porque es muy complejo. Es que es un debate que no tiene final. Pero es que siempre luchas, pero es que siempre estás luchando. O sea, tú no puedes dejar de luchar, sobre todo por una persona que quieres, por una persona que es tan importante en tu vida, aunque sepas que no hay solución, no dejas de luchar. Pero eso va en cada persona. Vuelvo a repetirlo. Pero yo, en mi caso, y creo que en los que tengo alrededor de mis seres queridos, yo creo que, no sé, lo debemos de llevar en la sangre o algo así, yo creo que opinamos más o menos lo mismo, pero no porque lo opinemos, sino porque lo vivimos así de esa manera, ¿sabes? Lo que hemos dicho antes, es que a lo mejor hay que verte en el caso. Es que es muy duro. Y te hace cambiar de idea y de pensamientos si los sufrieras, es que yo qué sé. Es que es un debate que es que probablemente no va a tener fin porque es que va a ser siempre gente que está a favor, gente que está en contra. Claro, yo... Pues a lo mejor hay gente que cambie de idea. Porque en este tema yo hablo siempre desde la ignorancia, pero desde la perspectiva de casos que yo haya podido o tenga cercanos. Entonces, pues claro, a mí me llega a mí mi sentimiento de no poder. ¿Políticamente creéis que en España deberíamos o debería de haber unas votaciones, una de un sí o un no a la eutanasia? Pues es que yo pienso que a cada persona se le debería de dar el libre albedrío de elegir. Sí, pero habría que legislarlo legalmente. Exactamente. Sí, yo pienso que sí, que lo llevo diciendo todo el programa. ¿Estaríais a favor de que hubiera una votación en España para el sí o el no? Es más, bueno, no, 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 nada, no me pasa nada. Ya he cogido carrerilla y no pasa. De hecho, además, se hizo una encuesta en el CIS en el 2009 sobre este tema, sobre la despenalización de la muerte y salió que mucha gente que iba, que apoyaría, no está el porcentaje, pero que mucha gente apoyaría la despenalización de la muerte, de la muerte, vamos, de la eutanasia, con lo cual, en 2009, o sea, vamos, yo me supongo que en este caso sí que hubiera, sí que habría gente que lo apoyaría, creo. Claro, pero es que eso era a lo que yo me iba a referir. Ah, vale. No, a ver, en el tema, ahí dices que ganaría el sí, pero, ¿os suponéis que gana el no? Entonces, yo pienso que ya no es una, o sea, no es una votación, es directamente una ley que pueda dejar a cada persona tomar su propia decisión. eso sí, que se aseguren muy mucho de, o sea, de cada caso, no generalizar, sino, yo sé que es muy difícil y muy complejo pero de mirar cada caso. Es que yo creo que habría que empezar poco a poco, habría que empezar poco a poco, habría a lo mejor que decir, sí, pero solo en ciertos casos, en ciertos momentos, cuando un médico diga tal, cuando, claro. Exacto. O sea, no el libre albedrío. Pero poder tener esa libertad de decir, bueno, pues, si quiero o no quiero, tanto en una persona como en un ser cercano, pero, pero eso siempre con puntualizaciones porque pienso que muchas personas, por desgracia en esta sociedad, se podrían un poco beneficiar de ese... Siempre te corto, perdón. No, 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 tranquilo. De hecho, además, en otros países sí que hay en ciertos países que sí que ponen requisitos a la hora de la eutanasia o de la eutanasia, sí ponen bastantes requisitos para que no sea tan... Claro. Aquí, si lo que llamábamos antes, si se le puede llamar eutanasia, se está practicando a lo que tú hablabas antes, Salma, de quitarte la alimentación, de... Eso se hace aquí en España. Sí, pero vamos a ver, ¿y qué muerte? ¿Eso es una muerte digna? Quitártela. Porque están hablando de una muerte digna y sin sufrimiento. Pero vamos a ver, Alma... Eso no es una muerte digna ni sin sufrimiento la estás haciendo pasar a una persona muchísimo. No, señor, vamos a ver, Alma, tú llegas ya, estás terminal, estás a un punto que es insufrible y es una forma de ayudar a que esa agonía sea más corta y que en vez de estar así una semana, pues estés tres días. Sí, pero son tres días que estás sufriendo el triple de lo que hubieras sufrido en esa... El triple sufrirías esos diez días o si lo prolongas. Pero vamos a ver, te están quitando la medicación que supuestamente te tiene un poco... Te tiene nada, estás muerto. Sí, pero bueno, se supone que te está quitando un poco los síntomas de tu enfermedad. Si encima te quitan el alimento... Si ya no te alimentas, te alimentas por un goteo que solo suero. que ya está deshidratada. Si ya tu cuerpo... Estamos hablando que es en casos en que ya ni te alimentan y tu único alimento es un suero fisiológico. No, no, pero yo aquí lo que he dicho es que quitan la alimentación. Se le llama quitarle la alimentación pero es suero fisiológico. Es suero fisiológico. Te deshidratan, te desnutren y te quitan el medicamento que te alivia los dolores. Es lo único que entra por tu cuerpo para alimentarte ya. Hay algunos casos que siguen manteniendo la... por experiencias propias, siguen manteniendo los sueros después de haber el tema de la morfina en este caso. Por lo menos en el caso que yo estoy describiendo... Si hay dolor la morfina nunca la quitan. Si no hay dolor la quitan también. Aquí, claro, es que aquí se habla de quitar medicamentos y todo. O sea, yo estoy basándome en lo que yo he visto. Si le quitan todo a una persona le están quitando el medicamento que le puede aliviar el dolor. Encima le quitan en el alimento... Es lo que te digo, que habría que hacerlo. Dependerá del caso. Tendrá que pautarlo un médico que sepa que no crea sufrimiento. Se nos ha acabado el tiempo. Si queréis, otro día remontamos... Vale, perfecto. Remontamos... Aunque yo creo que íbamos a llegar a lo mismo todo el rato. Sí, es que está en el mismo... Muchas gracias, chicos, por haber venido. Y perdón por el... Perdonado estás. Ya hemos dicho que el próximo tema que vosotros dos vais a poner encima de esta mesa, tanto Alma como Pedro, va a ser el aborto. Otro tema también. No tenemos fecha todavía, ya lo diremos. Con Alma estamos pendientes del programa sobre la educación. Sí. Un programa que estamos también preparando. Queremos que salga bien, por eso se está haciendo rogar. Y a vosotros, queridos radio oyentes, daros las gracias por estar como siempre en Alza tu voz. Que vivamos la vida cada segundo, cada segundo. No hay que mirar atrás, no hay que mirar adelante. Cada segundo de nuestra vida. Muchas gracias. Soy Yolanda López y esto es Alza tu voz. Alza tu voz. Alza tu voz. Gracias por ver el video.